Quiero que sepas que sigo el camino Hoy me dejaste buscando aquel amorcito que es tu mujer Me lo ando buscando, vendrán las urgencias Antes que el vicio yo pueda tener Y me lo ando buscando, por favor, los amores Quiero también escuchar a tus labios Decirle el cariño que vaya mejor Adiós, muchas gracias Gracias por bailar con nosotros esta noche, Martínez Un grito de voz, brinda para regalar Hoy voy a ser la que a mí me gusta Lalozuki, soy el ato Con los tres pasos, buen rato Es delicioso el hombrosito pa' tu amor Marijuana es buena amiga, implica también esa viva Lucha bella, pero me la hace el viento Real igual, de máster y puxas al millón Un bellito de chay, no soy buen sabor Cuando me llora perfecta, por un montón de receta De la que crece encerrada, por favor Salud compadre, salud compadre, salud compadre, salud compadre ¡Feliz! ¡Taparet! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!